Oiga mi amor, ¿por qué no me canta la cabecita? Cuando me corté con el arco, con el lindo regalo me tenía Y por eso yo le digo así, así, cada rato yo repito así Es que можем veros un pajarito, para que le canta la cabecita Ya no tiene ganas o no me canta la cabecita Ya no tiene ganas o no me canta la cabecita Y por eso yo le digo así, así, cada rato yo repito así Por eso yo le digo así, cada rato yo repito así La paja de tope con una mejor vista La paja de tope con mi mamita Si no me la comas, se la comas cualquierita La paja de tope con mi mamita Cuando me desplaza levanta la cabecita La paja de tope con mi mamita No dejes por nada que se pueda la cosita Pícale, 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 píc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!